Para mí, lo que me permitió, que me dirigió durante estos meses, fue realmente la cirugía. Y alrededor de la cirugía, toda la voluntad, no solo de un individuo, sino de un grupo, de reconstruir algo. Que era una personalidad, pero no solo porque la víctima no es solo la víctima número uno, es todos sus alrededores, sus amigos, su familia, incluido, diría, en este caso, el equipo medical. Que era también bastante conmovido por eso, que era el acto de guerra en una ciudad en paz. En el centro de París, a medio camino entre Plaza de la Bastilla y Plaza de la República, los dos símbolos de la República y de la revolución en Francia. Un ataque, un atentado, hecho por, hay que decirlo, dos hijos de la República. Dos pobres hombres, jóvenes, árabes, pero franceses sobre todo, y que han cometido este horror. Y estoy seguro de una cosa, es que escribir un libro, y este libro como otros, no es una terapia, como lo he oído tantas veces. No es nada una terapia. La terapia viene antes. La terapia es la cirugía, es el psicólogo, es el fisioterapista, es incluidos los amigos, los amores, qué sé yo. Todo eso hace parte de, durante estos meses y hasta más allá de la terapia. El día que el libro empieza a escribirse, que empecé a escribir el libro, es decir, dos años después, esta terapia se acabó.